Gracias a todos, estamos en la compañía de Carlos Medina, dirigente ganador en el día de hoy de Fernando Plaza Valerio. ¿Cómo te sientes después de esta gran victoria? Meramente la buena tarde, la gracia al Todopoderoso. Claro, me siento satisfecho de esta primera victoria. Una victoria muy trabajada, una victoria muy merecida. En el juego del viernes vinimos y cauteamos los movimientos del equipo de Coupe. Y gracias a Dios pudimos conseguir la victoria, que es lo importante. Tenemos aquí al señor de la Rosa, desde la Romana, que le hará unas cuantas preguntas a Carlos Medina. Carlos, esto es para la radio, para el programa de Raymond Tejeda, Deportes al Mediodía. Hablemos un poquito de lo que es la Romana, de lo que es el deporte en sentido general y la representación de los muchachos aquí en Santiago. Un saludo a la gente de Deportes al Mediodía, a Luca, a Raymond, a Braulio, a Kiko, a todo ello. No, mira, aquí está Ramón, que se lesionó, lamentablemente, y Alessi y Elida, que están en Juan Pablo, y yo, yo creo que están en Plaza Valerio. Yo creo que una representación un poco tímida este año, pero los muchachos han estado haciendo su trabajo. Ramón, lamentablemente, en el juego del viernes se lesionó y ya no va a poder seguir aquí. Hablando un poquito del juego de hoy, Luis, un juego bastante, un juego que tú estuviste dominando, pero que al final el equipo contrario se pegó. Como decía al principio, ¿sabes? Un scout que hicimos el viernes y nosotros estábamos esperando esa invertida. Lamentablemente para nosotros fue al final del partido, pero yo creo que al final conseguimos un buen partido. La estrategia que usamos nos dio resultado. Lo dejamos por debajo de 80 puntos, que es la meta del cuerpo técnico y nosotros como equipo en sentido general. Y gracias a Dios conseguimos la victoria. ¿Qué entendiste tú que fue el pilar para ganar este partido en el día de hoy? El trabajo en equipo y ese trabajo de Américo Delgado que vino hoy a darnos esa estabilidad ofensivamente de frente al aro que tanto necesitábamos. Y fue un trabajo en equipo. Yo creo que Brian, Fred, Charlie, Osuna, Reiner, todos hicieron un trabajo en el día de hoy. ¿La fortaleza de tu equipo? ¿Cuál es la fortaleza? El trabajo en equipo y la defensa, ¿sabes? Que es el norte de nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Para lo que pasó hoy, Carlos Medina. Gracias. 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 Gracias.